Música Vocalista de Radio Motora, otra vez, es el representante de San Cristóbal en esta feria de 2015 con su tema musical. Coméntanos de qué trata este tema y cuál es el mensaje que le da a los San Cristóbales. Bueno, el tema se titula San Sebastián, es un tema que habla acerca de ese arraigo gocho que tenemos, que nadie nos lo puede quitar. Y pues los invito a escucharlo en nuestras redes sociales, lo pueden solicitar a través de arroba radiomotora en Twitter, arroba radiomotora en Instagram también. Estamos a la orden para cualquier pregunta. El tema es un llamado a todos los venezolanos y a todo el planeta para que conozcan a San Cristóbal, vacilen esta feria y disfruten muchísimo con su gente. Hay algo bien importante, Darío, en esta feria, pues el alcalde de Ceballos, como todos saben, está preso a la moderna y preso a los venezolanos en el procedimiento de él, ¿no? ¿Cuál es el mensaje que tú tienes para que los San Cristóbales entiendan que a pesar de las circunstancias, pues como dijo Patricia de Ceballos, toca seguir, ¿no? Hay que seguir adelante y seguir haciendo el trabajo. Y bueno, de su parte, pues ofrecen este tema para la feria de San Sebastián. Pero más allá de eso que le decimos a Venezuela, de que estamos realmente orgullosos de ser coches, pero que tenemos que seguir adelante y tenemos que hacer cosas como esta, que parecen una fiesta, pero en realidad es para demostrar el talento que tenemos en el coche. Bueno, Venezuela, mi gente bella, aquí estamos, nadie nos quita lo bailado y bueno, de San Cristóbal, para lo que sea. Gracias.